Abre la boca y arrojala Ojalá nunca me falte una, ojalá Abre la boca y arrojala Ojalá nunca me falte una, ojalá Míralo caminar en fila, parecen hormigas Las diferencias que ellas valoran más la fría Vengo de Argentina, una muerte por esquina El águila nos mira, observa desde arriba No quiere bajar a tierras de porquería Acá no cuidan a sus hijos, un perro trata mejor a su cría ¿Qué estará haciendo la mía? Acá se usan fierros para abrir las alcancías Luces de capitán los encandilan Para que no se vea el suburbio ocultado Entre medio de tanta neblina La policía mueve cocaína El Paco la cocina, niga Así se pasa rato y todo gira Yo no estoy haciendo apología Todos saben decir mentiras Acá está el Papa Mendiga El chabón pidiendo paz Y siguen desapareciendo minas Corrupto, abusador, tu madre que diría Por suerte todo vuelve en forma de energía Ojalá les den por culo, a todos por ortivas Yo le pido a los de arriba, que nunca le pase a las mías Os juro por la rima, que salgo de cacería Y cuando encuentre la casa del hijo de puta Más que casa, será una carnicería Más que llorar, no le quedaba a la vecina Pobrecito Lucas, tan bueno que parecía Pobrecita usted, tan boluda que no activa Y espera que la chuta, la defienda del que el que la hostiga Tirale una hoja de agua hervida amiga Ok, rap real aquí para todos mis niggas Eleven en level, nos bardean como se atreven Cyber effects, eleven en level Dice Ahora me toca a mí, cerrar la boca a Gil Aguenta revivir, no serás igual para ti Yo no voy a morir, la oportunidad de poder advertir Y saber cómo será a ti, será para mí Hay mucho que decir Sigo dirigido, capitán, capitán, no el mío 14, 14, 14, por el Juan, por el Fran, por el War Se me ha vuelto un refrán, he venido a bendecir Odio lo de placa desde el podio de la plaza Con incendientes de casa, observa otra mi telescopio Todo lo que pasa, no camino, solo somos todos una raza Mi ponta es un comino, si te jodo te parezco una amenaza Soy esa huasca, el viento avanza Yo apunto de soltar mi lanza y tu trazca Con tu danza de dancehall, ¿qué rasos les pasa? Sé que están re buenas y sus guachas Son bonitas nenas, no me meto con sus cachas Pero por las envidios, justo con tus colegas Y tus cadenas falsas, hablando de dinero Más en pensar que se empachan Quieren prensa, esas putas claudios Esas fuman prensa, no consumen gancha Estoy soltando chismas y dejaste abiertas las hornacias Ven, ven chico, observa a mi equipo Criado en el rincón, soltando sin filtro Oh, y sin álgico, no es solo un rito Son trenes y tipos, son genes de cinco Luego que mantienen nada el rito Topo sostén viene del micro No me porquerías, yo no tengo nitro Pero tengo nitroglycerina Que es muy distinto, yo nunca dudo de mis habilidades Si no te saludo, porque ya tú sabes Soy un tipo rudo, narro realidades Lentamente subo, mientras tú te caes Entrenamiento duro, valores reales Entren al cuarto oscuro Esta vez no salen, están vendiendo el culo Dime cuánto vale, lo traigo bien crudo Por favor no mames Luchando por un futuro para mis pares Yo no vendo humo, lo convierto en llaves Cuando me lo fumo, abro puerta a llaves Salen de otro mundo, aunque aquí no caben Sé que el cielo chico y mis alas son grandes Estoy cogiendo el micro, él quiere que lo ame Sigo siendo el mismo, tengo habilidades Mucho egocentrismo y diversidades También somos humildes, somos bipolares Somos real hip hop, aquel que olvidaste Yo sé que estás listo para criticarme Pero a mí me han dicho que eres un cobarde al igual que tus tipos Que no tienen sangre, el problema de tipo No por mi madre, el dilema del hijo Que mata a su padre Todo mal con tus tipos, mejor que se preparen Esta noche le robo sobre instrumentales Ya no somos monos, ahora somos manes No tenemos pelos, tenemos planes Controlo el juego del miedo, chacales Negro te lo ruego por favor, ayúdame Hoy me siento extremo, así que disparen Si no los quemo, sin preguntar Wey Más desfacas Drop no rat cat Hip hop es fat cap Te falta practicar Más desfacas Drop no rat cat Hip hop es fat cap Te falta practicar Más desfacas Tap no rat cat Te falta practicar Más desfacas Judo en un intentante Debes preguntarte Que tan importante Si se siente salvarte Adelante el gran La libertad Y la amistad Por la que luchaste Los atuces desde antes Por mi afecto de maleante No quiero agradarte No por ser cortante Me debo confesarme Me debo conversarme Tienes que dijiste Y luego te tragaste Yo Hijos de puta Trotos escuadrón La real puta secuencia Jeta viva por aquí Cría cuervos Y te sacaran los ojos Madre mía Por eso duermo con anteojos Cría cuervos Y te sacaran los ojos Madre mía Por eso duermo con anteojos Salgo un toro furioso Antes de su salida Y solo veo un rojo Cuidado en quien confías Yo ahora los escojo Con mucha cautela Elijo gente mala Y elijo gente buena Que estará conmigo Buenas, malas También en las buenas Tené presente Que lo que digas Me la pela Me conformo con pocos Que comprenden a Lucas Sé que estoy loco Pero sé que eso es puta Solo siento pena De ver como lucas Con orgullo Aquí se lleva El tatuaje de mi nuca ¿Quieres que me venda? Toma si estoy y espera A la brevedad Verás algún gil Que te la beba por monedas Yo no ando de gozadera Pero no te confundas No tomo camparía En una pradera Espero que no veas Para que los negros Me digan como suena Very good pela Me paso de recitar La noche entera Y a la otra presente Para pintar con mis colegas O si gran imbécil ¿Qué esperas? Que me conmueva Lo que dicen esos giles No me llega Esos vatos no les creas No pintan nada Ni siquiera que rapean Lo único que rellenan Son barras de falsa crema Ni trap ni noventa Mi rap no es tan venta Igual agradezcan Album Vap de los 70 Gracias por inventar Esa mierda Pero nosotros No lo hicimos Motherfuck No sé si es el funk Con tu lastimosa jerga El hip hop No está muerto Solo se encuentra en guerra Rapeamos a los perros Y trape a tu perra Y eso no Lo define un sexo Espero que no malentiendas De ser así Solo te puedo decir Que me comas la verla Me llaman mal parido Con las llamas que soltó Cuando lo rimo La frase vas con mi estilo Cuando recién comenzaba Yo ahora que le saque filo Me piden nido Por pediado Valgo mis person kilos De la ficha más valiosa del casino No son la gran cosa La verdad que no coincido Mi puerta es un comino Si me has visto conocido Estaba mejor Antes de que vos Mierda lo mío De acá salí jodido De acá quédate con tus amigos De acá jamás te quisimos Que sabes Las personas que hicimos Que no te mostramos Para ser lo más entretenido Se me hace eterno Ser completamente vivo Y mientras tanto vivo En el infierno de los abusivos En el infierno de los abusivos El pueblo unido Jamás será vendido Por eso lo divido Luego lo elimino Los puercos unidos Jamás serán vencidos Por eso los divido Luego los elimino Luego los elimino Soy Fairfax Cordo es el cuadrón Alex Pido Correselas de bandido Correselas de bandido A mí no